El Mar del Plata Es parte de un grupo selecto de 13 festivales que son clase A Este es el festival más antiguo que tenemos en Latinoamérica Con más historia, con más trayectoria Este es un festival que tiene dos protagonistas Uno es la programación La oferta es muy grande Y la otra gran estrés es el público Hemos superado ya la cantidad de espectadores que a esta altura del festival teníamos el año pasado El festival va bien, pero yo prefiero que se lo pregunte a la gente que lo está disfrutando Veo que crece y que cada vez viene más gente La que más me gustó a mí fue Mader El Mar del Plata está muy lindo La gente es muy copada Al estar los cines cerca puedes tener una película atrás de la otra Muy a menudo el cartel que no hay más localidad Está muy bien, la gente acepta, recepta y engalana el festival Me gustó mucho la película argentina, El Amor a veces Nosotros vinimos aquí a rodar Mar del Plata me resolvió cosas que no encontraba en la Argentina Muy fáciles de resolver Me parece que es una ciudad muy preparada, muy fácil para ofrecer servicios a astigmaciones Está también el pueblo que quiere ver de cerquita y tal cual son A los que ven siempre magnificados y sometidos a las transformaciones aparentes o espirituales De las creaciones que personifican Mar del Plata es una ciudad muy, muy bella Es una ciudad emblemática para los argentinos Realmente noviembre es un mes impresionante para la cultura de Mar del Plata Estamos orgullosos de este diálogo cada año de Mar del Plata La ciudad que todos queremos Mar del Plata es un mes impresionante para la cultura de Mar del Plata